Justin Timberlake se hizo presente en el mediotiempo del Super Bowl. Aquellos 12 minutos eran, para muchos, los más esperados de la noche. ¿Lo hará mejor que Lady Gaga? Se preguntaron algunos, pero, ¿lo fue cerrar? El estadounidense abrió su presentación con Filthy, el primer sencillo de su actual disco Man of the Wows, la entrada no fue espectacular, lo reconocemos. Posteriormente continuó un remix de sus viejos hits, el momento mágico, llegó con el holograma de Prince y el baile se desató con Can't Stop TCL. Y entonces, los usuarios en redes sociales querían fuegos artificiales, increíbles coreografías, una espectacular escenografía, más, mucho más. ¡Gracias!